ahora sí que acaba de enchufar el micrófono muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal bueno 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 marcarse un celeste que es marcarse un celeste que ahora vamos a ver decía o dice dice porque está entre nosotros corredor de bolsa escritor bueno de su libro educación financiera avanzada partiendo de cero dice gregorne hernández el futuro económico y no económico de una persona lo determinará posiblemente o seguramente la buena o mala gestión del dinero que haga esa persona y en mayor medida que los ingresos que llegue a tener a lo largo de su vida es decir que tú puedes ganar mucho dinero pero si eres un zoquete y no sabes gestionarlos y administrarlos al final no vas a tener nada y además habla del futuro tanto económico como el no económico porque para bien o para mal pues hoy en día depende uno del otro y cómo conseguimos esto pues bueno yo digo siempre formándonos porque como decía martín luchero además el pensamiento estable de impuestos y en españa la formación también que lo sepáis en fin al final yo digo no la clave no es solamente de esa formación no es enseñar sino hacer que despierte no de hacer provocar ese despertar en la gente y decir venga vamos a tener un punto algo no es lo que a mí me gusta yo que sé estamos al final estamos todos vamos a ver qué es lo que es marcan zurz en un celeste y un celeste y como lo hemos hecho porque el power ranger que ya hemos visto que ha subido los tipos de interés un 0 25 no ha sido agresivo ha sido dentro de lo esperado dentro de que hay otros presidentes que quieren ser un poco más agresivos dentro de lo que son los presidentes de la fe de los eeuu bueno yo creo que hasta hubiera estado correcto dentro de lo que cabe a esperar con lo cual el mercado responde bien pero claro siempre que habla habla powell el power ranger tenemos ahí ese puntito qué da esa inestabilidad al mercado durante un periodo de tiempo y lo hemos visto hemos tenido unos latigazos y ya lo he avisado y bueno pues así es ahora de momento tienen que volver las aguas a su cauce y así el camino que previamente teníamos vamos a ver si aguantamos bien un mes porque yo creo que éstos van a empezar a subir 0 a 25 cada mes vamos a ver comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita para poder tener cosas chulas bueno recuerdo que las ofertas que hay en la web del curso de las clases de los scripts están hasta el día 19 los que se quitarán el 20 imagino por la mañana una cosa así ya que yo no sé cada uno es cada uno y luego no me sabéis ay dios mío que no me había enterado pues ya lo sabéis en fin bueno que es marcarse un celín y que es el inscrito bueno pues lo explico de esta mañana que estaba siempre aburrido dicho dos líneas de tendencia vale donde tal donde hay confluencia aquí media de 50 va a hablar powell a qué hora vaga powell a las 7 8 entre las 7 y las 8 habla powell vale pues aquí va a haber va a haber una caída donde dije se nos va a cruzar vamos a tener un cruce de oro no que es la de 50 con la de 200 la de 50 hacia arriba bien pues ese cruce dorado vamos a meterle entonces el celín es que ha sido este pin para tomar a casitos en dos horas un 3% por 5 tararido de la inco pues eso una una operación en un ratito fantástica por eso si eso es más hacer su celeste y marcas en un celeste echarle huevos vale y hacer ahí y para lo demás no tocar no tocar a pesar del meneo de esta mañana el menudo ahora no se toca se jodea como decía el aquel no se jodea con cojones pues eso aquí se jodea con cojones y no se toca absolutamente nada y se espera a los momentos correctos y adecuados así que ya sabéis lo que es marcarse un celén sky que es primero planificar y luego decir aquí por cojones va a rebotar y eso aquí con dos huevos bien bueno al final ya sabéis que el cementerio también está lleno de valientes no pero bueno en este caso este lunes que nos ha salido bien bien qué ha pasado a lo largo del lado del día pues bueno ha estado a la espera vez desde las 10 de la mañana prácticamente hasta las 6 de la tarde 6 7 de la tarde vale ha estado como muy apático bueno teniendo sus cosillas un volumen más o menos decente porque las veis que las pelas verdes una persona ha tenido un volumen bastante majete y las rojas no demasiado quitando esta mal que en un momento dado hemos dicho ostris que a ver qué pasa pero bueno ha sido un poquito para provocar estaban provocando esta caída vale bien creo que es un puntazo bastante majo y es un puntazo que al final vamos a cuatro horas vale esta vela vaya a terminar como a terminar le quedan 19 minutos sea más o menos lo que vaya a durar el vídeo podremos ver el final de la el final de la vela bastante bien en cuanto al resto de mercados por ejemplo si vamos al s&p 500 para papá para ese paví vale y vamos a ver veis cómo está la vela de cuatro horas igual han hecho exactamente la misma jugada vale o sea que muy bien está respondiendo muy bien el mercado vamos a ver claro su llegada a la media de 200 oa esta línea de tendencia que tiene aquí pim pam pam vale con la de 200 y la línea de tendencia y una confluencia dura de pelar ya veremos a ver cierra además está w doble suelo pim pam toma la gasitos si se le da bien se podría ir a los 44 mil 460 vale esta línea roja que tenemos aquí marcada aquí aquí y ahí bueno saber si no estaría mal vale no estaría mal para para cerrar una semana que ha sido un poquito rara muy movida y bueno ya esperábamos que iba a ser muy movida y todavía nos quedan cuidado la finalización y liquidación de contratos de opciones y futuros que hay el viernes vale cuidado con eso porque bueno unas veces van viendo a veces van mal pero hay que estar atentos vale a ver no sé en qué en qué punto están en qué cantidades están hacia dónde barren pero hay que tener en cuenta también una noticia y es que hay una cantidad enorme de bitcoins como un millón y medio de bitcoins comprados entre 37.500 y 39.500 sea en ese rango de 2.000 dólares hay una burlada y una consolidación espectacular hay que tenerla muy muy en cuenta porque creo que puede marcar mucho la diferencia y luego en cuanto a los total market cap vemos como entre el total 2 el total sin bitcoin el total con bitcoin hay un diferencial de 0 16 o sea que ha entrado el dinero en las altcoins también ahora vamos a verlo porque además vemos también como la dominancia del títer ha bajado prácticamente un 3% vale veis tanto bajar la dominancia el porcentaje que baja es el porcentaje que está subiendo el total que curioso pero bueno una cosa es dominancia de otra cosa es el porcentaje de entrada no es no es lo mismo pero bueno ahí vamos con ello el oro el oro que había pegado unas bajaditas interesante a lo largo de estas velas de una hora igual mucha inestabilidad al estar vuelo otra vez arriba porque sube los tipos de interés en el medio plazo va a haber una retrocesión en la economía general el oro es un valor refugio todas estas horas que está cayendo va a ir a subir las paciencia relax tranquilidad y si estás en futuros mayor pepinazo que ha metido esta mañana que ha sido muy muy bueno fijaros cómo se ha defendido la posición pimba con lo cual era de esperar de que aquí se defendiese y por lo menos de momento a los 1922 1925 aproximadamente estemos subiendo a la botella ella ya ya que más tenemos por aquí pues en principio bueno podríamos ver el cero pero vamos a ver primero si para hacer empezar un que está haciendo bastante bien esta zona verde que teníamos aquí que es verde que te quiero verde porque este apoyo que tuvo aquí importantísimo bueno pues ahora si la pasa y conseguir pasar esta línea de tendencia podrá ir a por la siguiente que está aquí arriba y vamos a ver si es verdad y si puede si puede por poder también es querer queremos mira cómo va subiendo el volumen a medida que va subiendo también el precio eso es bueno eso es muy bueno yo así que bien qué más tenemos por aquí bueno dax y demás veremos a ver qué tal respiran mañana cuando con la subida de los tipos de interés en eeuu ya sabéis que eso fortalece al dólar el dólar index que estaba muy arriba pues ahora cae un poquito es totalmente normal porque se había pasado tres pueblos con toda esta subida entonces bueno todo lo que esto caiga si sigue cayendo hasta esta zona de noventa y seis pero noventa y siete vamos a dejarlo 97 oye pues estaría bastante bien estaría bastante bien tener aquí como si fueras y hacer un doble techo y caer a esa zona pues sería bastante bueno porque nos daría un poquito de respiro a todos los humanos del mundo mundial esto es el de etéreo que no se me olvide porque es que si no luego me lío me lío y si me lío pues la lío la dominancia de bitcoin que por la mañana estaba recordar aquí arriba se había disparado después de ese pepinazo bueno pues ahora va bajando bajando pues a ver si realmente conseguimos que baje que entre dinero en la sal con si se mueva que se mueva el mercado de estos días un pelín estaría bastante bien porque luego no os olvidemos no nos olvidemos a pesar de todo lo que estamos viendo vale de qué la crisis sigue es decir no nos olvidemos de que aunque tengamos rebotes de mercado la crisis sigue ahí vale estamos en un día es súper importante nuevamente en el total market cap que nos puede hacer volar un poquito pegar una suma un rebote una buena subida y es que veis que volvemos a cruzar la línea de tendencia estamos al borde de la línea de la media de 50 pasando la de más 20 importantísimo siguiente paso pasar la media de 50 y que la de más 20 cruce o sea la naranja cruce con la morada con la media de 50 eso nos llevaría hasta la media de 100 de momento para empezar y no sea la zona psicológica de los dos billones de los dos trillones de los dos como lo queráis decir en inglés o en español a mí me es indiferente pero es una barrera psicológica importantísima y sería una muy buena noticia vale bien yo no lo veo como un cambio de tendencia lo veo como de momento un rebote en el mercado hasta más a más adelante más arriba yo no lo vería como un cambio de tendencia sobre todo por la media de 200 y bueno ya sabéis en semanal en bitcoin tendríamos que irnos a zonas vamos a ponerlo en un momento por darle un valor de la humana la zona que deberíamos ir por por precio a darle un precio porque no sale la media de 200 aquí la tengo desactivada o que activar en de 200 estilo de 200 amarillo pero no me sale bueno si está ahí abajo vale entonces tendríamos que romper la zona de 46 162 la media de 50 vale si la rompiésemos bien pero ya hemos visto que históricamente después de perderla venimos apoyamos en la zona de 100 volvemos a por ella retesteamos y volvemos a caer a la de 100 una vez que vamos a decir perdemos hasta 200 entonces eso es lo que tendríamos que intentar recuperar si recuperamos el trono el trono nuestro sería bueno primero la de más 20 y luego la media del 50 entonces las cosas ya serían de otra manera pero de momento no lo son y aparte no solamente que una semana lo rompamos sino que a la siguiente confirmemos vale estar muy atentos a eso porque eso es lo que va a marcar nuestro futuro más inmediato ni más ni menos hay más cosas que podrían darse pero de momento qué bonita la vela de 4 horas está 40 impresionante quedan 12 minutos vamos con la cuenta atrás y bueno el loro tokenizado país ahí está dándose la vuelta tirando para arriba por perfecto lo que buscamos que ahora empiece nuestra línea de medias que estaba en rojo a darse la vuelta a ponerse en verde y poquito a poquito no vayamos otra vez para arriba está muy bien está interesante me gusta el resto de las de las acciones bueno como veis arriba va a fijarse el pepinazo que ha metido ha metido un pelotazo vamos a ponerse en diario porque si no se nos va de la de la olla todo 33 por ciento cuidadito 33 por ciento que se dice pronto biontech un 11 por ciento am de 5 por ciento estamos teniendo un rebote de mercado importantísimo facebook 5 por ciento google 227 otros logros que ayer ayer hizo un dos y pico o otro dos y pico ya tenemos prácticamente un 5 por ciento de vuelta de rebote o sea que muy bien moderna 14 por ciento envidia 568 esto es un mundo es aunque bueno es que son tampoco es que estáis acostumbrados al mundo cripto esto es un auténtico mundo paypal un 679 o sea tesla un 477 y mucha gente ganando mucho dinero me alegro sí señor zoom un seis y pico por ciento el oro lo que tenemos ahí planito pero bueno recuperando en la mecha del día así que muy 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 bien y en cuanto a las altcoins y ft de aquí está pegando una subida un 3% rica rica pegaros gmt que parecía será cabroncete yo sé yo sé que hay algún cabroncete por ahí muy muy contento muy bien me alegro me alegro muy bien sí señor vamos a ponerlas por porcentaje porque efectivamente estaba viendo el one earth un 33 65 por ciento 33 33 por ciento muy bien muy bien yo no creo que esto haya terminado vale pero bueno tenemos esa marca que es que claro si yo dejo logarítmico parece que está muy lejos pero la realidad es ésta vale está ya pegadito pegadito se le queda es un es un pellizco importante vale pero que la realidad hay que verla quitando el logarítmico porque el logarítmico ya sabéis que nos engaña un poco y parece que esto es más grande de lo que es bien planes también fijaros e ir en esta caída y fijaros vamos a ver porque yo creo que si no me equivoco efectivamente tocó golden pocket y para arriba pam o sea que lo ha cumplido a la perfección hambre la 12 san 12 40 muy bien muy bien abrazando toda una semana entera con lo cual bastante bien si lo ponemos en semanal fijaros está abrazando dos semanas dos semanas o sea que muy bien de momento la vela diaria vamos a ver cómo termina todo esto que es lo importante a ver rebotando importante también mira por eso veíamos los porcentajes que había habido bastante dinerito que se ha venido también a las al coins y maker toma pepinazo 11 por ciento el one inch rose atlas vale están todas subiendo un porcentaje más que interesante atom también un 7.10 que tengo yo por aquí para ver cake y ahora lo vemos porque cake lo mejor es ponerse corto yo creo casi sushi los axis también contra el y maná y maná la parte superior del tp1 fijaros cómo está respetando la línea de tendencia perfecto pin 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 y ahora pin y para arriba vamos a ver si la sigue respetando y sigue subiendo estaría bastante bien una pérdida de ella podría ser bueno podría ser al final sería una oportunidad vale yo los que lo veo de esa manera sobre todo porque estoy fuera de maná gala game 617 también muy bien la zona de soporte está haciendo está buscando hacer un suelo en estado en esta zona y lo está consiguiendo que más tenemos mirar blog 5 90 por ciento igual está buscando hacer suelo en esa zona y pues al final el que la sigue la consigue 5 también por aquí un 525 bien una situación muy muy similar tenemos muchas situaciones similares link 526 también muy bien muy bien diseñor así bueno pues tampoco hay mucho mucho que rascar 2 también está por aquí en 4% p 430 shiva 1 385 matic también anda por aquí no se ha perdido en la deslistado ni nada es una coña a ver si alguien se piensa que luego y la van a deslistar no vale vamos a ver vamos a ponerlo un momento por por símbolos para buscar cake o caque vale un 1% al alza bueno está dentro de estas a ver para este triangulito es una cuña gigante mi opinión es que esta cuña en un momento dado puede volver a la parte superior puedo volver a calar la carta inferior pero que tarde o temprano la va a romper y la va a romper al alza que tiene muchas utilidades que está barato si está súper barato o sea pero claro cuál era el problema que ahora está barato o que antes estaba demasiado caro vale eso es lo que tenemos que ver tiene muchas competencias con lo cual me yo no creo que vaya a desaparecer hay gente que es que ya al precio que estaba desaparecer no no es que ha estado demasiado caro que ha estado carísimo o sea que por encima de 20 para mí es caro carísimo carísimo entonces sobre todo por la competencia que tiene fue algo muy bueno pero el tema de los swaps los atómicos y demás al final oye pues todo tiene su límite sí que es cierto que hay mogollón de proyectos corriendo corriendo intercambios en cake por eso ya os digo que no va a desaparecer ha tenido sus más o menos entre desarrolladores y demás tiene muchos clones porque es bastante bastante fácil y relativamente barato hacer un clon de cake y ponerte a intercambiar la cuestión es que tenga la fama y el movimiento de que ya está ni más ni menos entonces bueno no está mal no está nada mal creo que esta zona veis que marcamos las dos líneas para ver una zona en la que podía ser de una zona de suelo puede empezar a formar suelo en esta zona ir a la parte de arriba de la línea de tendencia principal descendente y a partir de ahí o a lo mejor se pone a a aterrizar durante mucho tiempo no lo sé y o sube y vuelve a caer o sube y vuelve a caer y al final hasta que llegue y pueda romper pero yo no es que no creo que vaya a irse al carajo lo dudo bastante lo que sí creo es que ha estado muy muy caro ha estado muy muy caro nada más eso lo que eso es lo que yo es mi opinión a lo mejor me equivoco pero creo que hasta un sobrevalorado y bueno pues ahora ahora pienso real así que pienso que está infravalorado creo que un precio alrededor de 10 12 quizás el rango fijaros lo que os digo el rango entre los 10 y los 20 puede ser un precio muy adecuado para que un precio medio y también tienen que hacer algo más con él es decir no sé yo sé que habrá gente que es yo de aquí no tengo ni para joder idea vale pero que que desarrollos ha tenido en los últimos seis meses ha tenido algún avance algún desarrollo alguna cosa contármelo contármelo en en los comentarios porque como lo desconozco a lo mejor estoy diciendo una barbaridad pero si no ha tenido un gran desarrollo no ha hecho cambios no ha hecho mejoras el futuro es descentralizado con lo cual cake tiene que estar ahí ahora nos falta esos swap a monedas fiat todo ese rollo que hay que arreglar ahí pues contarme qué novedades tiene cake y estaría bastante bien conocerlo vamos a ver una acción una acción que me ha pedido nuestro amigo galer y yo vamos a ver acciones dpw etcétera touch post imagino que esto expuesto evidentemente la aposta de lo que son las no rebote está teniendo ha habido no sé si no sé si ha tenido un fundamental alguna cosa tenemos dividendos en mayo vale 180 bueno aquí tenemos ganancias ingresos después de dividendos bien a ver este canal se rompió a la baja ya tiene que recuperarlo con lo cual de momento a 49 podría estar bien y si entra dentro del canal pues ya sabes a la línea de tendencia muchas veces pasan estas cosas por algún tipo de crisis luego hay un rebote importante que claro aquí tendríamos que ver esta zona de máximos de esta zona de mínimos desde aquí con lo cual toda esta zona es una zona que podría ser de acumulación si acumula por encima mejor pero vamos a ver que llegue a esta línea de tendencia de mínimos luego es posible que se nos venga atrás y luego pueda volver a rebotar si entra dentro del canal que muchas veces pasa porque tenga fuerza suficiente vale apoya entra y luego rompe vale esto lo hacen lo hacen bastante a menudo pero también puede pasar esto pan y aquí ya empezar a generar un canal de máximos depende luego ya del resto por lado aquí va a haber mucha expectación antes de de que den beneficios los resultados y el dividendo y una vez que se reparta el dividendo viene otra vez para abajo es muy muy típico mirar mirar aquí veis como previo a la resultados y dividiendo pues bueno voy subiendo al pegar es como de una a la dividiendo sube luego una vez que se cumple cae es esta caída es justo después del reparto de dividendos pues aquí es un poco exagerado pero bueno lo normal es eso que después del reparto de viviendos caiga si está en buen momento lo hará bien si no mirar aquí te cuenta de lo mismo de una a otra voy subiendo y cuando se reparten dividendos aquí hay una pequeña caída no es no es grande bueno no es grande que depende de cómo se vea vamos a ver si soy capaz de medir la caída que es una caída de un 7 18 no está vale no está mal para ser lo que es no está mal pero en principio no sé qué fundamental tiene si se ha privatizado alguna cosa no por esto es el la caja postal de alemania así que pues ahí lo tienes no tenemos nada más así que no nos vamos a enrollar no vamos a vamos a repasar lo único un poquito un momentín aquí que tenemos en negativo nasmir o gn que bueno o gn había subido un huevos que queremos pues es normal ambrosos 6 que sigue haciendo su retorno su vuelta atrás totalmente normal la que esperamos en el lado positivo y a las pérdidas ahí son pequeñitas en el lado positivo es bueno ya es mi que decía yo en jasmin no entraría pero a lo mejor tal y no escribir a de momento está subiendo y un 17 por ciento para por hablar a ver vamos que yo vuelvo a repetir yo no entraría en jasmin para eso sigo en las mismas de momento muy bien que esté rebotando que suba el volumen también pero yo no vale sand bien muy bien extremadamente bien porque si se recupera esta zona de resistencia que asumimos una resistencia estaría bastante sería bastante bueno el movimiento a b así despierta de mina también tiene que despertar porque manía la que lleva rose nuestra querida rose una cuña salió falsa salida arriba bueno por salir a pesar y don y luego se ha ido al carajo bueno así a 478 yo creo que van a seguir cayendo de todas formas vale estamos en rebotes momentáneos y iremos viendo los axis contra bitcoin 285 a ton un 3 maná un 2 34 muy muy bien vale pues pues fenómeno la verdad es que muy bien link 1 1 64 a ver si recupera esta zona es una zona bastante bastante importante y muchas veces pasa no que llegamos a un soporte que es muy importante hacemos una salida un poquito saquesa de rana y enseguida entra bueno los cotis también están por aquí van niar al fallo boson protocol y bueno ya poca leche tenemos de beneficios en cuanto a cardano vale que también me acabo de acordar menos mal un 3 por ciento ahí está pegando pega a la parte superior de stp1 muy bien rompiendo rompiendo en principio esta línea de tendencia que bueno está relativamente mal dibujada está es ahí ya que no la está rompiendo todavía y bueno si lo vamos aquí está estaría ahí ahí está muy cósico así está intentando romperla y sería más adecuado vale entonces si la está rompiendo bueno pues de paciencia así la así consigue romper esta cuña puede meter un pepinazo a uno y de uno yo creo que volverá a caer pero ya sabéis que tenemos dos resistencias una o la horizontal y otra la línea de tendencia vale este canal vamos a ver más cerca lo que pasa y vamos a ver sobre todo cómo termina y qué plan tenemos para mañana vale bien terminamos con bitcoin hoy hoy el juego de cómo sigue rebotando un madre mía que siga que siga que siga que siga venga bitcoin bueno después de la velita con la contra vela vela y contra tela vale bueno ahora ahora es normal que si viniera la línea de tendencia de esta de 40.500 aproximadamente estaría bien y que hiciera una banderita para seguir subiendo en una hora tenemos margen de sobra en cuatro horas fijaros vale que estamos rompiendo esta recorrer es que ayer la bueno es ayer o esta mañana esta mañana ha sido cuando la hemos feo sería eso esta línea de tendencia toque toque la hemos roto vale porque estamos esta mañana aquí haciendo ese toque por la mañana vale y al final que hemos roto y estamos por fuera importante no solamente estamos por fuera sino que estamos por encima de 50 que es lo que buscamos zona de construcción así que y además un pedazo de volumen que se ha movido un volumen importantísimo en esta vela de cuatro horas evidentemente yo creo que esta otra no va a tener ni de coña ese volumen por eso lo ideal es una pequeña banderita y mañana ya que nos dé una sorpresa a ver si llega hasta la línea de tendencia la zona de 42 800 aproximadamente vale así que bueno lo que digo siempre chicos y chicas marcaros un celens que de vez en cuando vivir muy bien y invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y